Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada, más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del Selemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco ¿Quiénes eran aquellos discípulos? Eran pescadores, gente sencilla, pero Jesús los mira con los ojos de Dios y su afirmación se entiende precisamente como consecuencia de las bienaventuranzas. Él quiere decir, si seréis pobres de espíritu, si seréis mansos, si seréis puros de corazón, si seréis misericordiosos, ustedes serán la sal de la tierra y la luz del mundo. Para comprender mejor estas imágenes, tengamos en cuenta que la ley judía prescribía poner un poco de sal sobre cada ofrenda presentada a Dios como un signo de alianza. La luz entonces para Israel era el símbolo de la revelación mesiánica que triunfa sobre las tinieblas del paganismo. Los cristianos, el nuevo Israel, reciben entonces una misión para con todos los hombres. Con la fe y la caridad pueden orientar, consagrar, hacer fecunda la humanidad. Todos los bautizados somos discípulos misioneros y estamos llamados a convertirnos en un evangelio vivo en el mundo. Con una vida santa daremos sabor a los diferentes ambientes y los defenderemos de la corrupción como hace la sal. Y llevaremos la luz de Cristo a través del testimonio de una caridad genuina. Pero si los cristianos perdemos sabor y apagamos nuestra presencia de sal y de luz, perdemos la efectividad. Tiempo de reflexión Pareciera que Cristo nos está pidiendo que no seamos humildes. Brille así vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Pero es ahora donde viene lo importante. y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No dejemos de hacer el bien por esa falsa humildad. El secreto está en que no nos glorifiquen a nosotros sino a Dios. Pero recordemos que somos luz, sal. Estamos hechos para brillar, para dar sabor que el mundo vuelva a sentir nuestra presencia y que cuando nos vean tengan que exclamar asombrados. Miren cómo se aman, miren cómo brillan en el mundo, miren cómo iluminan el camino. Son como una lámpara que hay que poner en lo alto para que alumbre a todos. No se nos olvide que somos lámparas. Llevamos la luz en nosotros pero la luz es Cristo. Es a Él a quien tienen que dar la gloria. Se tienen que admirar de la luz que es Cristo. Cristo hace milagros. Dice el Evangelio que si la sal se desvirtúa ya no sirve para nada. Pero todo tiene solución mientras dura la vida porque Dios es omnipotente. Si tú siendo cristiano siendo sal de la tierra crees que has perdido el sabor confía plenamente en que hay uno que se lo puede devolver. Confía en que hay uno que puede hacerte ser otra vez sal de la buena. De ser sal insípida a ser sal que da sabor. Si tú te consideras una lámpara sin luz de esas que si se tendrían que poner debajo del selemín porque ya no alumbran acércate a Cristo porque Él es la luz. Es Él el que da sentido a nuestra vida. Él nos hará ser lo que debemos ser y así prenderemos fuego al mundo entero. Oremos Jesús Jesús me llamas a ser la sal y la luz para los demás. Esto implica que mi testimonio de vida palabras y acciones deben ser un reflejo de tu amor de tu misericordia infinita. Tu gracia es la fuente para la felicidad. Ayúdame Señor a guiarme en todo por el Espíritu Santo para que Él sea quien edifique en mí al auténtico testigo de tu amor. Amén. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. conmigo. Gracias por ver el video